Vivemos en un mundo cada vez más globalizado donde las empresas que no marquen diferencia y ofrezcan valor agregado en el mercado tienden a desaparecer. En esa dirección el mercado digital se convierte en una herramienta importante para darse a conocer y ganar participación en el entorno. Por eso Furore es nuestra invitada de hoy a Emprendiendo Historias de Vida Empresarial. Universidad Pontificia Bolivariana. Nuevo edificio de formación avanzada. La UPB se transforma para ti. Conócelo. Más de 16 millones de colombianos son usuarios de Facebook, el tercer sitio web más visitado después de Hotmail y Google. El 75% de los usuarios de esta red social le han dado like o me gusta a una página. Actualmente Colombia es el quinto país latinoamericano con mayor penetración de Twitter. Lo que da cuenta de un escenario ideal para generar mercadeo y hacer negocios y ha impulsado la creación constante de empresas de mercado digital en nuestro país. Hace ya unos años se vienen dando unas tendencias fuertes en movilidad con la entrada de los smartphones, las tablets, el e-commerce social como tal. Cada vez vamos más a internet a buscar canales de comunicación, vamos a investigar antes de ir a comprar. Entonces esto se vuelve un canal bien importante para llegar a los clientes. El mercado digital se catapulta como la mejor opción para realizar negocios, posicionar marca e interactuar con clientes potenciales en mercados nacionales e internacionales. El mercado digital como tal te da una infinidad de herramientas a las cuales puedes dar uso. Están desde los sitios web, micrositios, en los cuales puedes crear un canal de evento, comunicación de acuerdo al objetivo que se tenga como empresa. Están los sitios móviles para llegar también a los clientes, sea desde un sitio móvil o una aplicación. Está también el tema de juegos, también por estos medios con los cuales también se pueden interactuar con las marcas. Como Furore, una empresa nacida en la UPB, muchas empresas colombianas están hoy triunfando gracias al desarrollo de software y al mercado digital.